La verdad es que uno espera que las cosas se muevan más rápido, porque cada día tenemos niños que están sufriendo violencia sexual. Sí creo que es importante reconocer que la Fiscalía General ha tomado pasos en la parte de especialización. Creo que son pasos muy importantes que se han visto y que hay que reconocerlos. También, en cierta forma, la Procuraduría tomó acciones, como el día del reconocimiento, donde se hizo una disculpa pública y publicaron algunos artículos. Pero creo que quedan muchas cosas muy importantes, especialmente cosas como la no repetición y acciones como que todos los colegios tienen que tener acceso a educación o que todos los funcionarios de justicia tienen que tener una especialización para no continuar revictimizando. O, por ejemplo, los cambios de leyes que continúan siendo una situación que crea la impunidad para muchos de los casos. Y personalmente, una de las cosas que la Corte le pide a Bolivia es que se investiguen estas acciones y esas situaciones que han sido utilizadas por el gobierno para revictimizarme. Y uno de los documentos más delicados que ha escrito el gobierno fue escrito por la Procuraduría en 2021 como una prueba extraordinaria que fue rechazada rotundamente por la Corte Interamericana. Pero, lastimosamente, este documento continúa siendo utilizado para difamarme, para hacer calumnias contra mí, incluso para iniciarme procesos judiciales fuera de Bolivia. Y, lastimosamente, la Procuraduría no se ha pronunciado sobre este documento. A pesar de que este documento me hace acusaciones gravísimas, completamente falsas, sin ningún fundamento, creo que en ese punto continúa, de cierta forma, el gobierno, al mantenerse silenciado y no investigar sobre este documento, continúa siendo cómplice de que se me continúen violando mis derechos de poder estar libre de violencia. Entonces, creo que estas son situaciones bastante preocupantes, que el gobierno no esté tomando una acción más proactiva para evitar que yo continúe siendo revictimizada y para prevenir de que estos casos continúen pasando y que el gobierno continúe revictimizando a víctimas de violencia sexual. Sí, a este punto quería llegar, Brisa, y es que, de alguna manera, teníamos la enorme esperanza de que tu caso pueda servir como un antecedente valiosísimo para que todos los funcionarios y todas las funcionarias de los diferentes niveles que tienen que llevar adelante la atención y la reparación de víctimas y de sobrevivientes de violencia sexual o familiares que han perdido a sus seres queridos en acciones como esta puedan verdaderamente encontrar un apoyo y un sustento para la defensa y para llevar adelante sus casos. Y esto no está sucediendo y entonces esto lo único que hace es que se sigan repitiendo seguramente casos como el tuyo y que no encuentren de alguna manera la vía para llevar adelante un juicio o una denuncia y sentir que verdaderamente el Estado nos va a proteger, ¿verdad? Precisamente, creo que es una oportunidad muy linda para Bolivia de poder crear estos cambios. Yo continúo con la esperanza de que podamos unir, pero sí creo que este día donde se cumple un año, que sea una llamada de atención de que ha pasado todo un año y aún son muy pocas las acciones que se ven y que tenemos que movernos más rápido y con más esfuerzos para cumplir y realmente crear que Bolivia se convierta en uno de los países más seguros porque en este momento Bolivia es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países más peligrosos en violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. Y el sueño es que Bolivia se pueda convertir en uno de los países más seguros para nuestros niños. Entonces, realmente es el bienestar de todos nosotros y creo que tenemos que hacer presión no solamente pedirle al gobierno, sino también a las instituciones, a la gente, todo el mundo. Por eso tenemos que movernos y tiene que ser una acción de todos nosotros juntos, de poner presión donde toque hacer presión para que hagamos estos cambios que nos beneficien a todos. Bien. Gracias de verdad, Brisa, por estos minutos que has compartido con el país y gracias de verdad por permitirnos hacerle seguimiento a esto. Por favor, no dejen de convocarnos las veces que sean necesarias.